No te presiones con nada, ¿eh? Ni Dios, ni la Cruz, ni mamá, ni papá, ni... Escuchame. Ey, lo que te dije recién ahora. Uno no gana. Acá vos ganás un premio. Vos ganás otra cosa, que vale mucho más que 10 millones de pesos. Cuando yo decía que era la elegida y que tenía un ángel aparte y que estaba iluminada, yo me imaginaba a Lisa en la final. Ninguna persona, ningún reality de televisión hizo lo que vos hiciste. Así que ese es tu gran premio. Sí. Y los amigos que me llevo. Voy a serte sincero. Este juego, este juego, de todas las mujeres que estuvieron en el Hotel de los Famosos, ninguna lo hacía. Ninguna, ¿eh? La única mujer que lo podía hacer era Lisa. Yo soy todo esto, una contrariedad de alguien que se quiere ir, que ya estaría bien, que estaría con mis hijas, que quiero a mi mamá, quiero dormir hasta tarde, quiero escuchar música. Entonces, esas cosas que a mí me... Todo eso estuvo siempre conmigo. Nunca se fue. Queriendo ir al kiosco, ¿no? Huele a libertad, dije ayer cuando había una mía. ¿Cómo fuimos eliminando? Todo tipo de rivales. Todo tipo de rivales, sí. Me despiden mis compañeros, espero que se porten bien, espero que les vaya bien. Estoy muy contenta por ellos. Cuidate la manocera. Así me ves muy bien. Amigo. I see you. You warrior. La manocera es una vikinga. ¡Vamos, Lisa! ¡La manocera! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Adiós! Ya me tomé el té de baimora, me voy a mi casa y ahora cuando llegue me voy a tomar unas birritas. Brindo por ustedes, campeones. Todas por el culo en la pared Llegó hoy ¡Lisa Vera! ¡Lisa, chicos! ¡Adiós! ¡Chao, Manocera! ¡Chao, Manocera! ¡Lisa Vera! ¡Amanocera! ¡Lisa Vera! They tried to make me go to rehab but I said no, no, no. Disculpenme, yo soy muy espiritual. Lo que pasa es que a veces el prójimo no me ayuda. Mi cuerpo dice quiero, pero mi alma tiene en mí. No me desisto. Yo te quiero. Yo también te quiero, pero no me desisto. ¡Lisa Vera es la nueva eliminada! ¡Lisa no se va! ¡Lisa no se va! ¡Lisa no se va! La nueva integrante. El duelo de eliminación comienza ya Llega Liza a la parte alta Y Liza es la ganadora de un lugar ¡San, san, san, abri tu mente! ¡San, san, san, hoy tu sueño es real! ¡Es la nueva eliminada del hotel! ¡Todos con el culo en la pared! ¡Llegó Liza a veras!